¡Es tu cariño fingido! ¡Es tu cariño! ¡Tu cariño fingido mujer! ¡No sabes cuánto! ¡Sufrís! ¡Cuánto lloré! ¡Vale! ¡Cántale a todas esas pinochas! ¡Eso es mentiroso! ¡Si entiendo! ¡Vamos! ¡Oye José Tárbaro! ¡Vale Profe Roberto Santos! ¡Angeles de corazón! ¡Vale Profe Valdel Borras! ¡Para Elber Guatán! ¡Para Jorge Mechor! ¡Repetir por siempre! ¡Vale! ¡Listo! ¡Que vente de ti! ¡Porque Mechor! ¡Que te coge grande! ¡Aja! ¡Vamoy! ¡Es tu cariño! ¡Serví! ¡A lo sere! Música 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 Música